Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.409 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.241 personas se recuperan desde casa, 66 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el martes 22 de junio lograron vencer el virus 189 personas, se notificaron 47 nuevos casos en 27 mujeres y 20 hombres y se reporta el fallecimiento de cuatro hombres de 40, 55, 67 y 69 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.572 nuevos casos y 52 víctimas mortales. Con un balance de 19.618 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.612 recuperados y 597 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. ¡Gracias!